Escuchen, stop no es stop. Imagínense que antes, imagínense que todas las palabras que empiezan con S tienen dos S, pero únicamente van a pronunciar la S. Stop, exageren la S. Alárguenla para que practiquen hasta que puedan dominar y no pronunciar la E. Scope, no es scope. Es scope. Scare, no es scared. Es scare. Skate, no es skate. Skate. Slow, slow. Nos oímos tan feos cuando decimos slow. Acuérdense, alarguemos la S. Slow, small, small. No es small. Small. Spot, spot. Alarguemos la S. Spot, spot. Siempre que vean una palabra que inicie con S seguida por una consonante, imagínense que hay dos S y acuérdense, no voy a pronunciar la E.